buenas pues seguramente ya les tengo aburrido de tanto vídeo a lo mejor van decir bueno jim israel solo ahí graba no tiene más que grabar pues antes de que ustedes me critiquen digamos esto pues se lo voy a decir yo porque este yo no puedo pasar por acá sin grabar este hermoso paisaje que aquí se ve porque por más que yo quisiera no grabarlo es tentador es tentador ver un poquito digamos este paisaje que sólo se ve acá en esta cascada tan hermosa como lo es la cascada del chorrón de acá de de la carretera que conduce de chapeltique a ciudad barrios así es que así es que pues vamos a mostrárselos a ustedes para que usted también la pueda ver así es que corre vídeo sin palabras sin palabras que les puedo decir esta cascada pues en tiempos de invierno a veces suele crecer más de lo normal en tiempos de invierno sabe que ser madre normal pero es bien precioso es bien precioso el panorama que nos ofrece así está mire qué bonito y pues quería mostrárselo a ustedes cuando es invierno veíamos a veces hay una acrecentada a veces tiende a ser peligrosa para pasar pero miren cómo aquí corre el agua lo que a veces decíamos digamos en otros lugares aquí se desperdice ya miren lo que a veces decíamos en otros lugares de escasez de agua aquí se desperdice ya miren cómo va todo parar a un río que vaya al fondo pero miren qué precioso a la margen de la carretera y pues yo quería mostrársela a ustedes para que lo puedan ver miren qué rico se ve el agüita vamos a acercarlos un poquito más para que puedan ver cómo está el panorama de más cerquita quiero mostrarles un poquito más vean aquí, aquí se desvía un poquito el agua aquí se desvía un poquito el agua pueden observar es precioso aquí hay una pocita y hay una pocita como pueden ver aquí hay una pocita de agua que vieron que rico es estar acá la par de esta pocita quisiera estar desnudo aquí para estar aquí bañándonos miren que hermoso el lugar y pues la agüita corriendo por todos lados aquí vean que preciosa imagen imagino si ustedes vengan un tumbo de repente aquí ni quedo para contarlo me imagino preciosa la imagen que nos brinda la cascada muchas personas también lo están gustando para llevárselo al recuerdo aquí circula el agua como les llevo diciendo muy bonito todo acá el panorama y pues quería mostrárselas a ustedes porque está precioso el lugar de verdad miren que bonito miren que preciosa la imagen miren que belleza de cascada tenemos la cascada del chorrón le llamamos esta cascada que está ubicada que está ubicada digamos en lo que es un en lo que digamos este en la carretera que de ciudad barrio viene para Capertique o de viceversa ahí está para ustedes para que la disfruten a lo grande al estilo de Misael Gómez siempre llevándose lo mejor en videos desde acá desde lindo lugar como lo es la cascada del chorrón la cascada del chorrón la llamamos aquí vamos a cambiar de ángulo para que vean otro ángulo ahí está miren que preciosa imagen que precioso se ve todo muy bonito ahí está la cascada quería mostrárselas a ustedes desde acá desde la carretera de ciudad barrio a Capertique bien bonita bien bonita todo así es que ahí está miren creo que más no se le puede pedir a la naturaleza yo sé que estamos en tiempos difíciles pero miren esta hermosa la cascada donde también las personas aprovechan el momento para llevarse una selfie de acá de este lindo lugar así es que miren que bonito que bonito bien belleza de cascada tenemos en la carretera de ciudad barrio a Capertique a Capertique ciudad barrio ahí está bueno como pueden observar pues ya vine a mostrarles un poquito cómo está este panorama por acá nuevamente desde acá de ciudad barrio para el mundo así es que muchos saludos aquí para todos esperando les haya gustado el panorama desde acá desde la cascada así es que saluditos ahí a todos muchas bendiciones pásensela bonito y nos vemos hasta un próximo video para ustedes desde acá desde El Salvador desde El Salvador para el mundo papá saludos ahí para todos muchísimas bendiciones pásensela bonito Dios les bendiga siempre a todos para el mundo a todos a todos a todos Gracias por ver el video.